¿Cuántos concursos hay que hacer? La oportunidad de entrar al sistema durante el próximo año escolar y se han convocado a todos los maestros al concurso y esperamos que esta vez el concurso sea un concurso claro, que el examen que le den a los maestros en el concurso sea un examen para maestro, que no sea para empresario. Vamos a ver en qué consiste este concurso, a ver qué explicación dan desde educación. Un aproximado de 10.000 profesores. Eso incluye lo que están pendientes del concurso anterior, que no se completaron, más las proyecciones del año escolar 2020-2021. Bueno, pues esperamos que este concurso que se va a realizar sea diferente a los concursos que se habían hecho en el pasado y que son concursos que han estado pues muy cuestionados. ¿Concursos cuestionados por qué? Bueno, porque los concursos que se han hecho, los maestros se han quemado la gran mayoría. ¿Por qué? Porque le han dado exámenes no de maestros, sino de empresarios y se han estado denunciando, pero siguen, siguen con ese sistema. ¿Por qué? Porque dicen que Equeducación compra esa prueba pre hecha por allá y la compra barata. Como se la venden en los concursos, son pruebas que ellos compran muy barato y por eso esos concursos aquí no han dado resultados. ¡Gracias!